Los integrantes de la Comisión de Justicia en el Congreso local pretenden encontrar soluciones para acabar con la impunidad en Guanajuato, para lo cual han preparado una mesa de trabajo interinstitucional, la cual integrarían diputados locales y los titulares de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Estado. Con ello, los legisladores pretenden conocer los aspectos legales que han estado impidiendo la acción de las autoridades en seguridad para poder, desde el Poder Legislativo, hacer las modificaciones pertinentes a la ley, lo que haya obstaculizado que, por ejemplo, los delincuentes se queden en la cárcel y no salgan en libertad. El panista Ricardo Torres Origela expresó la necesidad de convocar a las autoridades para atender este tema. El legislador plantea como una primera medida hacer reformas al Código Penal con el fin de que se siga de oficio una investigación cuando los delincuentes sean capturados infraganti por autoridades de seguridad y no esperar hasta que se dé una denuncia de los afectados. Así lo plantea el diputado Ricardo Torres Origela. Pues en el sentido de buscar la manera de establecer una mesa de coadyuvancia, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros. Pero a lo mejor no es lo que las autoridades necesitan. De manera pues que pudiese haber, a través de buscar algún método, a través de la propia Secretaría de Gobierno que pudiese ser, el establecimiento de una mesa de trabajo sobre el tema de seguridad pública con el Secretario de Seguridad Pública y los secretarios de los elementos que prevé el sistema de seguridad pública, que no es un tema solamente de la Comisión de Seguridad, es un tema de justicia porque el tema del Código Penal nos corresponde a nosotros resolverlo. Otra cosa es cómo operan los policías, cómo funciona, cuáles estructuras, es otro rollo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como Comisión de Justicia? Eso es lo que yo estoy planteando. Una mesa interinstitucional que ayude a resolver este tema con la visión de la problemática municipal. Y por otro lado, con la propia Procuraduría y el Gobierno del Estado y los municipios para revisar qué tenemos que hacer para promover la cultura de la denuncia entre los ciudadanos.